Oh glorioso, todos los pueblos te alabarán y la creación reconocerá que tú eres rey Aleluya La gloria y la majestad delante de ti Señor, el poder y la hermosura en tu santuario Cantemos gloria y majestad delante de ti Poder y la hermosura en tu santuario, el Señor vendrá con todo poder Juzgará en justicia y en fidelidad, gloria, gloria y majestad delante de ti Poder y la hermosura en tu santuario, el Señor vendrá con todo poder Juzgará en justicia y en fidelidad, tu reino, tu reino de justicia eterna establecerás En tu pueblo que tu gloria exalta, en tus escogidos que por siempre desean Has declarado en ellos libertad Se han humillado ante tu majestad Se han puesto armas de justicia y santidad, tu sangre les vistió de dignidad Su corazón fue liberado en tu santuario, su corazón fue liberado en tu verdad Gloria y majestad delante de ti Poder y la hermosura en tu santuario, el Señor vendrá con todo poder Juzgará en justicia y en fidelidad, tu reino de justicia eterna establecerás En tu pueblo que tu gloria exalta, en tus escogidos que por siempre vencerán Has declarado en ellos libertad Se han humillado ante tu majestad Se han puesto armas de justicia y santidad, tu sangre les vistió de dignidad Su corazón fue liberado en tu verdad Gloria y majestad delante de ti Poder y hermosura en su santuario El Señor vendrá con todo poder, juzgará en justicia y en fidelidad Tu reino de justicia eterna establecerás En tu pueblo que tu gloria exalta En tus escogidos que por siempre vencerán Has declarado en ellos libertad Tu reino de justicia eterna Tu reino de justicia eterna establecerás En tu pueblo que tu gloria exalta En tus escogidos que por siempre vencerán Has declarado en ellos libertad Tu reino de justicia eterna establecerás Si Señor En tu pueblo que tu gloria exalta Y te exaltamos oh Dios En tus escogidos que por siempre vencerán Has declarado en ellos libertad Tú eres libre ¡Eres libre! ¡Libre por Jesús! ¡Aleluya!